Música Nuestros dos incisivos expertos, Bartolome Benassar y Jorge Semprún, se han centrado en la parte más importante de relación social, la comunicación verbal entre dos individuos, poniendo de relieve la primera gran duda, nos tuteamos, nos tratamos de usted. Muchas veces esperamos que nuestro interlocutor fije el marco de la relación en curso, pudiendo que no nos guste su elección, nos arriesgamos a fijar este marco, pudiendo dar de nosotros una imagen equivocada, ambas actitudes en desacuerdo con el objetivo de la relación en curso, relacionarse y juntos lograr el objetivo motivo de la interrelación. Durante nuestro estudio del estereotipo, aceptamos, entendimos, que su propia esencia de idea resumida y reductora facilitaba su identificación y, por tanto, su puesta en perspectiva, análisis y su posterior comprensión. Las relaciones sociales implican numerosos factores, la cultura, la educación, la experiencia personal y profesional, el tono de voz, la vestimenta del interlocutor y la nuestra propia, cada uno de esos factores vinculados a la experiencia personal y profesional, que dan de su propio y único matiz positivo o negativo. Entramos de lleno en una temática de una extrema complejidad y para facilitar nuestros estudios, vamos a separar, por un lado, la comunicación no verbal, la indumentaria, los gestos, y, por otro lado, la comunicación verbal, la cortesía, el saludo, haciendo especial hincapié en el tú o usted que tanto apasiona a nuestros dos expertos y, en su conjunto, a la relación hispano-francesa.